Chantaje emocional Por lo general esto pasa en las relaciones de pareja, pero no quiere decir que pueda pasar también en nuestro entorno familiar y muchas veces en nuestro círculo social. Es importante que todos tengamos en cuenta que cuando somos víctima de un chantaje emocional debemos ser muy fuertes emocionalmente. Todos nuestros sentimientos deben estar totalmente fortalecidos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Eres una persona llena de valores. Aprende a valorarte. Aprende a sacar lo positivo de ti. Aprende a sacar cuáles son esas cualidades que te hacen un gran ser humano, que te hacen una gran persona. Cuando tú tienes identificado cuáles son tus cualidades más que tus defectos, que lo puedo asegurar, inmediatamente ahí es donde tú vas a decir yo me respeto, yo me valoro y eso mismo transmito a los demás. Así que es importante que ustedes tengan en cuenta que el chantaje emocional es tan negativo que puede repercutir en nuestro entorno hasta el punto de nosotros tomar decisiones muy equivocadas. Tenemos la tendencia a no ser asertivos, a no decir no cuando tenemos que hacerlo o a decir sí cuando tenemos realmente que hacerlo. Es importante que todos tengamos en cuenta que cuando nosotros somos víctimas de ese chantaje emocional nosotros debemos inmediatamente manifestarlo, expresarlo. Eso hace parte de tu esencia, eso hace parte de tu autonomía. No permitas que la otra persona traspase lo que realmente tú eres, tus emociones, tus sentimientos y lo positivo que hay en tu corazón. Porque si tú lo aceptas, en ese mismo instante estás dando espacio y estás dando paso a que la otra persona interfiera por ti ante la vida y ante tu propio caminar. No permitamos, no permitamos, no dejemos y tengamos muy claro, somos seres únicos, valiosos, nos amamos, nos respetamos y nos valoramos. Y no podemos permitirle absolutamente a nadie que juegue con nuestras emociones por medio de un chantaje emocional. Esto no solamente les recuerdo lo vivimos en las relaciones de pareja, esto lo podemos ver en nuestro entorno laboral. Cuando tú eres víctima de que no haces puntualmente lo que tus compañeros quieren, eso es un temor, es un miedo infundado y muchas veces lo reflejamos así con las personas más débiles. Y si tú demuestras tu debilidad, estás al frente de alguien que no te va a dejar evolucionar en la vida. Este fue mi mensaje de hoy, un consejo muy especial para todos ustedes. Si tú quieres encontrar muchos más consejos parecidos a este, si tú quieres saber técnicas de Feng Shui, si quieres una guía y una orientación en tu vida, regístrate, recarga y contacta con cualquiera de mis expertos por nuestra página. Ama, perdona y cete.